...telefono es erabilchea, es tuitealchea, es grabachea, a las que le quesatelechea es a las redes sociales de Tara Mesuriques Vidalchea. Jardín de Dios, buen gusto, coisatea, espero tuve. Es que le quesateleche a la TIC. Estimado público, el espectáculo está a punto de comenzar. Les recordamos que está prohibido no utilizar el móvil. No tuitear, no grabar, no sacar fotos, ni mandar mensajes a las redes sociales. Tuiteen, tuiteen. Esperamos que la jornada sea de su agrado. Muchas gracias por asistir. ¡Gracias! 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 Eskerrik asko irakaslek, irakaslentzat egindako jardurrali hauetan parte hartzagatik. Eskerrik asko eman dako arrera eta erantzunagatik. Eskerrik asko irakaslentzatik. Eskerrik asko irakaslentzatak da erantzunagatik. Eskuntza azaljari, demandako diru agatik, lankidegori, hidugarrende impresora agatik, inprintiari, beret material grafico agatik, zenoni, demandako material, seinta yerrei, Bilbao Turismori, eta Google Edukazioni, hemen egote agatik. Euskuntza azaljari, beratik. En pouco máis de unha semana, se agotaron todas as plazas que teníamos disponibles. Grazas a todos os que han hecho posibles, porque hoxe estemos en este lugar. Al magnífico grupo de compañeros e compañeras de Jesuit, que han puesto esfuerzo, ilusión e trabajo. E ademais, Ramón e Arantxa, las pastas, que tanto han dado que hablar en Twitter e Facebook. Al grupo de investigación, Webberner de Magisterio de la UPV, por su colaboración con nosotros. Al departamento de educación, tamén aquí presente, por su aportación económica. Al Anquidego, por sus impresoras 3D. A Imprintia, por el material gráfico. Anda, que non é bonito, Esther. A Senón, por su participación, non só en talleres, sino con os materiales que nos han dado. A Bilbao Turismo e a Google Educación, por su presencia aquí con nosotros. Desde Gasteiz a Bilbao, acercándonos entre la Luna e o Sol, hemos chegado aquí. E hemos atracado neste recinto. Ha sido un largo viaje. E todo o que hemos preparado esperamos que sea de vostro agrado. É un evento que empezou con moitas, con moitas dúdas. Pero, ao final, Enrique, nos ha salido un gran bodorreo. E é diferente a todos os que con anterioridade se han realizado. A primeira diferencia é a distribución entre mañana e tarde, como habéis visto no programa. Non os podéis queixar o programa, eh? E a segunda, e máis importante, e esta é a que queremos facer hincapié, é que estamos todas as etapas educativas e contamos con presencia e participación directa do alumnado. Simultáneamente ás ponencias que aquí se van a desarrollar, vamos a contar con outros espacios onde se desarrollan actividades paralelas. Están en el programa. Hemos trasladado as aulas aquí, porque nosos alumnos son os protagonistas tamén hoxe, non só profesores e profesoras. Así que podréis acudir a ver o trabajo que realizan alumnos de 1º de la ESO de Uribe Costa, tutorizados por alumnos del grado de Magisterio. En outro recinto van a estar alumnos del IES a Regorrega, de bachiller, programando en la nube, que non nas nubes, con Esfero e Crowby. Os de Centro Integrado de Formación Profesional de Lorrieta harán demostraciones de impresión en 3D. E os de Centro Integrado de Formación Profesional de la Escuela de Estelería de Gallácaro tamén harán demostraciones en 3D, aunque estas van a ser de outro tipo. A todos estes alumnos e profesores que colaboran hai que darles las gracias e eu creo que hasta un forte aplauso. Podéis acudir libremente a cualquiera de esos lugares onde van a estar. Non os preocupéis por os ponentes que van a estar aquí. Non se van a enfadar se non estáis ou ven que os levantáis cando ellos estén dicendo algo. Porque seguramente ellos tamén van a hacer o mesmo despúis e van a ir a ver aos alumnos. Pero tranquilos, eu me quedo arriba. E despúis de comer tendremos os talleres e as experiencias. En as acreditaciones que tenéis tela, eh? Os aparece o taller al que habéis elegido. Os colores corresponden aos colores que aparecen no programa. Os dois circulitos que tenéis aí con a hora, o taller que habéis elegido en vosa inscripción. Se os queremos pedir tanto a ponentes como asistentes que seamos cuidadosos con o horario. Já vamos un poquito retrasados, pero bueno. Para que todo transcurra como deseamos. Al final de la jornada os regalos. Algunos já lo sabéis porque os habéis visto por aí. Pero para poder optar a ellos hai que estar aquí, eh? Lo siento. Se non estás, non te toca. E antes de dar paso aos saludos iniciales de Ricardo, Lucía e Carlos, quero desearos unha jornada plena e que al final de ella os queden ganas de máis. Pero mellor non, porque é imposible. Gracias. E os deixo con Ricardo Ibarra, compañero de YesVid. Quitamos isto? Bueno, deixamos aí. Buenos días a todas las personas aquí presentes. E así que vía internet. Bien. Ona hemen gure zeigarren jardunaldiak. Así que nenean orain zei urte es genuen espero o naa eltzea. Benetan errezagoa izango zela es genuen espero. Baina zestau, basauri, getxo, donostia eta gasteiztik pasatu ondoren hemen gaude antseko parezido. Ta jarraitzen dugu berdina eskatzen. Berdina. Administraziotik orain arte gutxi lortu dugu. Baina gero eta gehiago garela hain argi dagoenez mas pronto ketarde eskatzen doguna kontutan izango dela ziur gaude. Seguraski gehienok esagutzen duzue hemen iberdrola dorre ondoan plaza euskadin artlas edifizioan bik kupula daudela. Batean esaldi bat idatzita dago esiña ekiñez egiña. Aude Castelanías lo imposible poniéndose a hacer está hecho. La frasecita nos invita a no desistir en nuestros deseos ni a cejar en nuestro empeño. Nosotros no lo haremos. ¿Y cuáles son estos? Lucía ¿Qué queremos? ¿Qué pedimos? Estimada administración somos fáciles de contentar. Nos gustaría tal como consta en nuestra página web en Objetivos ser reconocidos oficialmente como un grupo como una red de centros una red de centros que os permita oficialmente saber a la administración que somos unos 400 centros en Euskadi que necesitamos coordinarnos unos 400 centros que hemos apostado por Google Suite y por la aplicación en sus aulas de estas tecnologías. Y cuando se os hace esta pregunta en el Parlamento Vasco no respondéis dentro del plazo legal tardáis semanas en hacerlo porque no tenéis el dato oficial. Colaboremos. Estamos deseando. Colaboremos. Y qué menos que la administración apoye entre otras cosas con personal con horas de dedicación con más cursos de formación sobre estas herramientas al profesorado para su mejor aplicación y consolidación en los centros que ya están en marcha y que la palabra Google no produzca alergia en determinados ámbitos tal como ocurre hoy en día. Todos sabemos que si construir es complicado mantener un proyecto de este tipo con los movimientos de profesorado que hay en los centros resulta casi heroico. por eso si encima se nos quitasen las ajustadas ayudas que ya tenemos que es lo que se oye y rumorea pues mal andamos queremos que se mantengan y mejoren los ajustados apoyos que ya existen. No pedimos trato diferenciado de favor simplemente solicitamos que se nos acepte que se nos reconozca y se nos apoye al menos como a los demás centros que trabajan con tecnologías Microsoft. Otro dato que se debería de tener en cuenta ¿sabe la administración que somos el área geográfica del Estado donde más Chromebooks se venden en el mundo educativo? ¿No es un dato a considerar a tener en cuenta? La administración vasca ha gastado y sigue haciéndolo mucho dinero en comprar licencias Google perdón Windows y Microsoft unas licencias que por cierto por diferentes motivos no terminan de aplicarse en los centros educativos y habría que estudiar el tema igual nos ahorrábamos una pasta y la dedicábamos a temas más productivos. Otro ejemplo hoy a la tarde dentro de las experiencias que se van a presentar una de ellas nos mostrará un cuaderno digital. La administración lleva años sacando y metiendo del cajón diferentes alternativas. El mundo de Jigue sigue mareando la perdiz. Sus representantes también aquí hoy presentes y a quienes saludo reconocerán que les cuesta dar con la solución final. ¿Por qué no escuchan y atienden nuestras propuestas? Nosotros solicitamos simplemente que avancemos y trabajemos juntos en el conocimiento de estas herramientas con la misma facilidad que la administración habla de 365 y otras fórmulas nuevas entre comillas de Microsoft pero dirán algunos ¿cuál es la diferencia? Pues es evidentísima. Microsoft sale cara carísima mientras la nuestra es gratis y es peor conclusión más cara mucho más cara y peor en fin no comento si quisieseis dar la cifra de las facturas que pagáis a la empresa de Mr. Gates las escucharíamos encantados luego a lo mejor algo sorprendidos y casi seguro que al final un poco indignados ellos dicen estar inventando ahora lo que nosotros con Google Suite llevamos años poniendo en práctica en nuestras aulas por eso hoy en esta sexta convocatoria agradecemos sinceramente además del apoyo de la Universidad Pública Vasca esta sede es un claro ejemplo de ello la presencia de la administración educativa y la de las máximas instancias de Google en España y en el sur de Europa porque para todas las personas que hemos participado en la organización de este encuentro sería un objetivo de estas jornadas que ahora comienzan que os conocieseis que os conocieseis que os presentéis que quedéis para hablar ya sé que algo habéis hablado hoy por primera vez en mucho tiempo unos dicen que claro que no pueden hacer nada porque las soluciones tienen que ser de carez político en fin arreglaros entre técnicos y políticos pero se puede hablar y solucionar el tema como por ejemplo ya se empezó a hacer algún acuerdo en general en Navarra la administración de Navarra que también está hoy aquí presente y a los que también aprovecho para saludar ojalá los pasillos de este edificio sean hoy testigo de esas primeras conversaciones y acuerdos en fin el año pasado a los que estuvisteis en el cierre de las jornadas os dije que qué bonito sería que hoy pudiésemos fardar de una wifi estupenda en nuestros respectivos centros esa es la respuesta nos limitamos a sonreír lo dejo ahí juzguen ustedes creo que sólo podrán hacerlo los que se lo han montado por su cuenta pero no desistimos no desesperamos esiña e quiñes e guiña para terminar gracias especialmente a todo el grupo que ha hecho posible este evento un equipazo no tenemos abuela han sido muchas horas las que hemos metido para sacar este sexto encuentro adelante y sin duda hemos formado un gran equipo gracias también a los que han hecho posible con su apoyo económico administración educativa por un lado y especialmente la universidad pública vasca pero también a Bilbao Turismo Zenon Computer Lankidego e Imprintian cuya aportación ha ayudado sin duda que este evento en principio ya antes de empezar resulte especialmente atractivo gracias a los estudiantes de magisterio de la ILOA que colaboran con nosotros unos en la organización y otros haciendo de profes en un proyecto específico que han trabajado desde marzo vía Classroom con alumnado de nuestros centros y que hoy en el café se desvirtualizarán y se conocerán personalmente gracias al alumnado de FP de Lorrieta con sus impresoras 3D a los de la ESO de Arrigo Riaga y del Instituto Uribe Costa que hoy estarán entre nosotros compartiendo experiencias y conocimiento y a los del Centro Público de Hostelería más antiguo de la comunidad autónoma la Escuela de Hostelería de Galdácao que hoy nos sorprenderán en la terraza de este singular edificio gracias a la dirección del Instituto Uribe Costa por aguantarme y canalizar las ayudas económicas de la Administración y gracias a todos y todas las aquí presentes a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza actuales y futuros que estas jornadas nos estimulen el trabajo en equipo primero entre nosotros y por supuesto con el alumnado será hoy un momento de inflexión ojalá que nos permita ser optimistas desde el realismo feliz jornada a todos ongye torriac google suite escunchan jardún al dietará esgar de casco bueno es que ricasco Ricardo o eres enrique ondoren lucía torrealdai escoja la rica escuncha beristache cos sendaria dauca itxa es que ricasco es que ricasco es que ricasco y suez suez goztio goztioi gonbida penagatik niretzako atsegina da oso laureun irakasle ikasle nahurrean gaur hemen egotea haupada komun baten inguruan bilduta teknologia digitala integratzea irakatsi eta ikasteko prozesuak obetzeko bueno haipatu bezala plazak bereala amaitu egin dira askar eta horrek erakusten dau guztiongan dagoen interesa eta motibazioa gaionekiko zeigarren topaketa da Ricardo kesan bezala eta eskuntza zaiaren aldetik adieraz zibiar dut espero dogula honekin urrengo ekitali batzuetan ere jarraitzea eta seguro formulak aurkitzen ditugula elkaru elertzeko badakigu zeinen eragina handia izaten ari den Google eskuntzaren unibertsoa eskuntzan gure ikasgeletan eta zeinen edadura eta onarpen askarra izaten ari den ere Google Docs Drive Calendar Classroom aplikazioak egunero erabiltzen ari zaretela eta gutxigora berako datuak ezizan harren jakin badakigu zare hori gero egingabe dagoen zare hori baina egingo duguna gero eta handiago izaten ari dela trez trez nahoriek izugarri errastan dituztelea gure eginkizunak ere argi daukagu eta baita ere aukera ederra da trez nahoriek erabiltzea ikasleen kompetentzia digitala garatzeko orduan eta baita irakasleena ere kompetentzia digital hori ikasleen eskolatze aldi osoan garatzen den oinarrizko eta zehar kompetentzia bat da zeharkako kompetentzia den enean arlo materia ikasgai guztietan edo guztietako irakatzieta ikasteko prozesuetan sartu beharra dago eta hori guztion zeregina eta ardura da eziberri esparruan ikateak irakatzieta ikasteko prozesuetan bete-betean sartzeko kompromisoak jasotzen dira ikastetzen eraldatze teknologiko pedagogiko eta arantz aurrera egiteko hainbat ekimen jarri dira martzan ondo ezagutzen dozuen bezala ikateko eldutasuneko eredua esarri zen egun ia ikastetze guztiak murgiltzen ari dira ia eredu horretan eta datuak datu ere irureun ikastetzeinguru izan dituzte azkenengo audetoretzak eta ia euneko irure gehiagere gertu dago ertaneko maia iriste horretatik bestetikere badaukagu ekimen bezala zare eskuntza gelan ondo ezagutzen dozu ere oraingo azkenengo deialdian irurogeta marzentro ingurua ere zartu zartu dira honetan eta dana lehen aipatu bezala kompetentzea digitala garatzeko azmoarekin baina ezindugu aztu Rikardok esan duen bezala dauzkagun arazoak eta ikastetzeek arazoak topatzen dituzuela berrikuntza proiektu horiek abiazi eta garatzeko orduan haietariko bat interneteko konektagarritasun nari dagokiona obekuntzak lortu badira ere eskau deposik eta lehentasuna eman behar diogu honi eragozpen hori ebaztea zera mosteko eta gainditzeko horretarako administrazio eta zerbitzuen zailguru ordeetza badauka plan estrategiko bat ere zuei ezagut arazteko laster barru eta espero dugu horrekin arazoiek beintzat dezagertzen joatea keskakere baditugu balea biden aldetik rikardokere esan bezala ikatedin misatzaile figura badakigu jakin badakigu oso garrantzitsua dela ikastetze guztietan egotea augustia horrean eraman analizateko eta zentzu horretan ere lanean adigara zailguru horretza desberdinen artean bestetik arratzaldez ikastetzetako esperientzen aurkespena partekatuko duzue garrantziskoak eta praktika honen adibide izateagatik autatu dira esperientzia horiek gai desberdinen inguruan gogoeta egingo dozue portfolio kuaderno digitala horretan ere akordiotera iritzi beharko gara zestauka zentzu handirik batzuk alde batetik joatea beste batzuk bestetik horreta horretara ere edo horriekin beharko diogu eta esan bezala esperientzia desberdineak izango ditugu partekatzeko praktika honak ikasteko jakinada zenien garrantzitsua den eskolaren baitan esagutzea edatzea eta modu horizontalean hemen egiten den bezala partekatzea gauzatzen ari diren praktika horiek saia esagutza eta edapen hori sustatzen eta bultzatzen ari da berdinen arteko formazio eredugisa gogelen tresnak nabarmendu egiten dira lankidetzan aditzeko sortzeko eta partekatzeko eskaintzen dizkiguten aukeren gatik iru aditzoriek erakundeen eta pertsonen ekintzen eta funtzezko lan ardatzen izla dira eta eraginkortasuna gatik eta bikaintasuna gatik nabaritzen dira mundo hiperkonektatu batean bizigara eta mota horretako elkarlan tresnek aukera ematen digute konekziok guztiei etekina ateratzeko horiek ikasgelaren eguneroko erabilean integratzean eta aiekin oitura bezala lan egitean gure ikasleak prestatzen ari dira aiek etengabeko elkarre daginean diarduten mundu errealerako hori guztia lehentasunezko elburua ikasleentzako ikaskuntza eraginkorrerako esparruak diseinatzea dela gaur gaurere gaurere hemen badauskagu UPV ehatzeuko ikasleak magisteritza ikasleak graduko ikasleak lanean ibilidirenak bebai gure ikaslekin batera esan bezala foro honetan eskuntza etapa guztien ordezkari azgain besteak UPV ehatzeuko ikasleak ere badaude hori guretzako ere oso oso aberatza da ezinbestekoa da universitatearen aldetik eta eskuntza saienen aldetik analizi bat egitea azierako prestakuntzarako ikasketa planen inguruan elburua da ikastetxetan zartzen diren irakasle berriak prestatuta egotea egungo eskuntza sistemaren eskakizunetarako hortaz animatu nahi zaituztet ikastetxekin urbiletik lan egitera hemen esperientza honetan eginduzuen moduan eta aietako ikasgela askotan aurrera eramatenari diren esperientzietan zuzen-zuzenean parte hartzera eta itzaldi amaitzeko eskatu nahi dizuet foro hau balia dezazuela gogoeta eta estabai da egiteko betiko dilemaren inguruan zein teknologia digital behar ditugun gure proposamendidaktikoak egoera egokiak berkatu izan daitezen topaketaren ondoren arren eskatzen dizuet eraberean zabalik eduki ditzazuela komunikabideak lehen adieraziditudan partekatzeko eta lankidetzan aritzeko prinsipio gauzatu daitezen eta espero espero dut topaketa onen amaieran jesuit eskuntzan bi mila tamazazpi onen ondorioak elaraziko dizkida zuela nik ere administrazioan partekatzeko mi esker eskerri kaskolusia son